Muy buenos días, mi nombre es Quique Mentes, director y productor de la radio TV digital Salsa Coquizuzón. Esta mañana estamos con representantes, estamos con el señor presidente de la Asociación de Negros del Ecuador. Bueno, pues arrancando primero con usted, señor presidente, teníamos hoy en la mañana, ustedes tuvieron, perdón, una reunión en la mañana con el ministro de Defensas. ¿Cómo le fue, señor presidente? Y me gustaría, por favor, que nos dé un resumen pequeñito, ligerito, para que la gente sepa qué estuvieron haciendo aquí en el Ministerio de Defensas. Buenos días, por favor. Buenos días, mi gratitud inmensa a todos los que nos escuchan por medio de este medio y a las comunidades, a los cantones, a las provincias donde existe el asentamiento del pueblo afro-catoriano. La verdad es que hoy venimos en una reunión con el señor ministro de Defensas, el señor Patricio Donoso, en la cual hemos expresado nuestras felicitaciones y gratitud que ellos asumen la responsabilidad de acudir a todos los lugares inaccesibles para vacunar a nuestros hermanos que no lo han hecho hasta hoy día. Nosotros damos esa garantía de que tenemos que vacunarlos para ser un país totalmente sano, totalmente sin ningún contagio de pandemia. Y para ello fue nuestra reunión con el señor ministro y igualmente le transmitimos por medio de él al señor presidente de la República, Guillermo Lazo, para que acudan y asistan como fuerza de tarea conjunta, militar, policía, para que estén en los lugares. Las comunidades y nuestros pueblos lo van a agradecer, porque sabemos que ellos también tienen el derecho de tener la salud, tener el derecho de nuestro gobierno que acudan a distintos lugares, en el norte, en el sur, en el oriente y en el occidente de los ecuatorianos. Gracias, señor presidente. Ayer también estuvimos cubriendo el evento en la presidencia de la República, conjuntamente con mi compañera Patricia Robalino, y ya nos habíamos enterado de este sistema, de lo que va a ser la vacunación en los lugares más ricónditos que tiene el país, que de una u otra forma ojalá que este gobierno, el señor presidente Lazo, llegue a culminar la vacuna. No por una competencia, sino es una realidad de la salud y de la vida de los ecuatorianos, especialmente de la vida del humano. ¿Cómo sintió usted la reunión con el señor ministro? Mi querido compañero, me gustaría que se presente y que todo el mundo de una u otra forma sepa con quién estamos conversando. Muchísimas gracias a usted, señor periodista. Gracias a los compañeros que me acompañan en esta mañana. Mi nombre es Mauro Valdivieso, soy asesor jurídico de la Asociación de Negros del Ecuador, y he sido cordialmente, obviamente, por el señor presidente, quien me ha convocado para esta reunión con el señor ministro. Yo, después de haber salido de esta reunión, yo le puedo calificar que fue un éxito total. Primeramente, ¿por qué? Porque el señor ministro nos recibió en su despacho con una total apertura, digno de merecerlo el cargo que viene desempeñado. Segundo, felicitarle al señor presidente de la república en el trabajo muy amplio que viene haciendo sobre la vacunación de nuestro pueblo ecuatoriano. Es un deber que lo tenemos todos los ecuatorianos y toda la humanidad en recibir una protección como es esta vacuna. Y esta decisión que han tomado para que, a través del ministerio de defensa, a través de los señores militares conocedores de todos los recintos más pequeños y escondidos de nuestro pueblo, de nuestra patria, puedan avanzar con este propósito de salvar vidas en este país, esto para mí es bastante exitoso. Yo lo veo muy excelente, como lo dije al inicio. Primero, el recibimiento tan oportuno y tan benévolo del señor ministro y la decisión del señor presidente de culminar, no solamente con los 9 millones en los 100 días, sino de sobrepasar como pueblo, como luchador de los derechos de nuestros hermanos ecuatorianos, me resta y me compadezco de esa gente que vive en los recuecos donde el ministerio de salud posiblemente sería difícil el acceso. Y yo creo que con este hecho oportuno que está haciendo nuestro presidente, vamos a ser beneficiados todos los ecuatorianos. Muchísimas gracias. Qué hermoso poder escuchar esas palabras, compañero. Continúo con usted, después de haber tenido esa alianza tan fraterna entre los negros, porque creo que el tema afrodescendientes no tiene que ser cautivo. Los negros con este nuevo ministro de defensa, después de que todos los compañeros están hablando con esa gratitud y esa sobriedad de educación que tuvieron ustedes recibiendo, ¿cómo usted va a expresar ahora a nuestro pueblo, a nuestros negros, a nuestros indígenas, a nuestros montuvios, a nuestros mestizos, lo que ustedes acabaron de escuchar dentro de las oficinas del señor ministro de defensa? Señor periodista, muy buenos días. Mi nombre es Óscar Anangonó. Yo lo que podría acotarle es que es el gobierno del encuentro, que se vive eso, que es un gobierno del encuentro. Y aquí acompañando al señor presidente de la organización, es una organización que está muy fundamentada, jurídica, y que está para eso, para ayudarnos y resolver en muchos aspectos que hay que resolverlos, ¿no? Sí, lo que le puedo decir es eso. ¿Se siente orgulloso de haber participado, de haber tenido esa comunión, escuchando las palabras de una persona? No, saquémosle el nombre ministro, como un ser humano como todos nosotros. ¿Qué le diría yo? Muy satisfecho. Es un ministro de que le da la apertura, porque no todos son así. O sea, un ministro que le dé esa apertura de poder llegar, conversar, le siente a uno, se siente como estar en la casa de uno. ¿Qué es? Digno de hablar sobre el ministro. Qué hermoso, qué hermoso. Qué hermoso escuchar esas palabras. Continuando y cerrando ya este cierre. Caballero, muy buenos días. Resumiendo todo esto, ¿qué esperamos con todo este nuevo gobierno? ¿Qué espera usted? ¿Qué sentimiento tiene usted a nivel internacional que nos van a escuchar, tanto en la parte Centroamérica como en Nueva York, como en Sudamérica, y después este programa que pasará a Europa? ¿Qué sentimiento tiene usted estos cuatro años con este nuevo gobierno? Sí, comenzaré, desde luego, saludándole, señor periodista. Muchas gracias por la entrevista. Salimos bastante satisfechos y nosotros, como de la provincia de Ilimbabura, salimos plenamente satisfechos y nos abre una puerta para el resto de ministros que se comporten como el señor ministro de Defensa, que fue una persona coherente y nacional para poder nosotros exponer nuestros casos. Esperamos que prontamente hablaremos con el ministro de Agricultura que también nos aqueja bastante en nuestras zonas y que nos den esa apertura como ahora se nos dio la apertura con el señor ministro. Entonces, tenemos esta base y nos sirvió como base de que a lo mejor todos los ministros y estamos confiados que el señor presidente ha dado la orden de que se nos reciba así de esa manera y cálidamente como el ministro de Defensa. Muchísimas gracias a usted y estamos satisfechos con la entrevista que tuvimos ahora. Qué hermoso que tenemos. Bueno, para terminar, mi Patricia Robalino, gracias por acompañarnos. Está siendo parte de este medio de comunicación. Gracias por haber cubierto ayer en la presidencia de la República, con el señor presidente de la República. Me gustaría que manifestemos ya para concluir lo que hoy en la mañana vivieron nuestros compañeros conjuntamente hoy día que se expresaron. Resumiendo, ¿cómo te sentiste ayer en la presidencia de la República y cómo fue la aceptación? Bueno, primero agradeciendo a todos los compañeros. A Daniel Cañola, presidente de la Asociación de Negros del Ecuador. A estos caballeros tan distinguidos que nos acompañan y que han estado en la reunión con el ministro de Defensa. Bueno, te comento, Kike, que el día de ayer fue realmente una oportunidad muy grande de estar con el presidente de la República, con el señor doctor Guillermo Lazo. Por supuesto, estuvo también el ministro de Gobierno, la ministra de Salud. Y prácticamente, pues ellos resumieron lo que hicieron, a partir de ese lanzamiento del proyecto GEMES, ¿no? Que es precisamente la idea de que ellos ya han conseguido todo el dinero, la cantidad necesaria para traer las vacunas que van a ser inoculadas a los ríos. Realmente una experiencia muy gratificante la de ayer, donde pudimos compartir con los diferentes medios de comunicación, radio, televisión, revistas y agencias de música. Agradezco desde luego, pues, esa oportunidad que tuvimos, tuvimos, pues, el día de ayer de estar cerca al presidente, pues, de conocer todo lo que conlleva este gran proyecto para la sociedad y para el país. Qué hermoso, qué hermoso, dándonos cuenta de lo que estamos viviendo, estamos aquí cerrando esta comunicación, por allá está el señor presidente, hablando por teléfono como la entidad. Y yo agradeciéndoles infinitamente a ustedes por habernos permitido haber llegado un ratito a poder conocerles a ustedes. Y nos retiramos desde aquí, desde la ciudad capital, Quito, Ecuador, desde la recoleta de los hermanos ecuatorianos que viven afuera, en Europa. Ya saben que está en el centro histórico del país. Y estamos muy agradecidos por haber tenido esto, que tengan un día muy bendecido. Y muchísimas gracias por habernos permitido estar en esta reunión. Buenos días y hasta pronto.